Buenas tardes. Bienvenidos a la séptima lección de la Cátedra Doctoral, Educación y Pedagogía, Pensar la Universidad. Contamos hoy en la Universidad Industrial de Santander con la presencia del profesor doctor Alberto Martínez Bum, quien nos ofrece la lección titulada Educación Superior Hoy. El profesor Martínez Bum es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, es profesor del Doctorado Interinstitucional en Educación que organiza esta cátedra en temas como Políticas Educativas, Educación Comparada, Modernización Educativa, Escuela Pública y Saber Pedagógico, Análisis Genealógico y Arqueológico, Historia del Maestro y de la Educación en Colombia. Es miembro fundador y activo del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas. Es autor, entre otros, de los libros Verdades y Mentiras sobre la Escuela, publicado en el 2003, su libro más reciente, del texto del libro Memorias de la Escuela Pública, Planes y Expedientes de Escuela en Colombia y Venezuela, del 2011, Figuras Contemporáneas del Maestro en América Latina, publicado en el 2010, Instancias y Estancias de la Pedagogía, la Pedagogía en Movimiento, publicado en el 2009, La Escuela Frente al Límite, Actores Emergentes y Transformaciones Estructurales, publicado en el 2006, De la Escuela Expansiva a la Escuela Competitiva, Dos Modos de Modernización Educativa en América Latina, publicado en el 2004, Currículum de Modernización, Cuatro Décadas de Modernización en Colombia, publicado en el 2003, Universidad y Verdad, publicado en el 2002, Maestro, Escuela y Vida Cotidiana en Santa Fe, Colombian, publicado en el 1999, Escuela, Historia y Poder, mirada desde América Latina, publicado en 1996, Crónica del Desarraigo, Historia del Maestro en Colombia, publicado en el 89, Escuela, Maestro y Métodos en Colombia, 1750-1820, publicado en 1986, Dos Estudios sobre Educación en la Colonia, publicado en el 84, El Maestro y la Instrucción Pública en el Nuevo Reino de Granada, 1767-1809, publicado en 1984. Saludamos a los profesores y estudiantes presentes aquí en la UIS y a los asistentes a esta lección que nos siguen vía streaming en la Universidad Pedagógica Nacional y desde otros puntos en Bucaramanga y Bogotá y otras ciudades. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.catedradoctoral.com, en el que encontrarán los videos de las lecciones anteriores y más información sobre la cátedra. Le damos la bienvenida entonces al profesor Martínez Bum. Buenas tardes. Me siento muy complacido de estar aquí en la UIS, una universidad con la que tengo muchos lazos, muchos vínculos y relaciones, no solamente porque soy profesor invitado de la maestría en pedagogía y con lo cual tengo en alguna medida un cierto público cautivo, que no veo hoy. La Universidad Industrial de Santander me publicó mi penúltimo libro, Memorias de la Escuela Pública, Planes y Expedientes de Escuela en Colombia y Venezuela, en el 2010-2011. Vengo invitado con mucha frecuencia y he participado en varios auditorios de esta universidad. Total que mi relación con esta universidad es bastante estrecha y es una institución a la que quiero mucho. Quiero agradecer a la profesora Sonia Gamboa por este esfuerzo, que es un esfuerzo intelectual importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde estas cosas cuestan a veces muchísimo más de lo que deberían ser. Gracias a Nayib por sus atenciones, a todo el grupo de gente que ha estado en la preparación de esta cátedra. Yo creo que es muy importante para la vida académica de una sociedad la existencia de espacios públicos, que abran la reflexión, que inicien unas formas de pensamiento novedoso, que se arriesguen a ensayar, a encontrar un lugar propicio para pensar y para pensarnos. Una de esas instituciones es precisamente la Universidad Industrial de Santander, que con el doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, del cual soy profesor, nos hemos embarcado en esta aventura intelectual de la cátedra doctoral. Y la cátedra doctoral de este semestre se llama precisamente Pensar la Universidad. En esa dirección quiero plantear lo siguiente. ¿Qué significado tiene para una cultura preguntarse por su universidad? ¿Qué significa pensar la universidad hoy? ¿Cuáles relaciones y qué fuerzas podemos entrecruzar para proceder a su análisis? Intentemos inicialmente una vía negativa. Primero, lo que conocemos como universidad hoy no se conecta ni con lo universal, ni con la unidad, es decir, que resulta poco menos que inoportunos algunos discursos que enclaman por su naturaleza, su esencia única, su tradición milenaria, su fundamento general, su espíritu invariable, sus misiones irrenunciables o cualquier otro operador racional, estratégico, metafísico. Esta extraña perspectiva, añorante y nostálgica, no muestra las condiciones teóricas y prácticas de la novedad que afecta a la universidad de nuestro tiempo. Segundo, estamos acostumbrados a pensar de modo trascendente cuando los fenómenos que nos acosan son inmanentes. Estamos acostumbrados a pensar la totalidad cuando la novedad de los problemas se caracteriza por su singularidad. Estamos acostumbrados a hacer análisis desde visiones que unifican cuando las relaciones cotidianas son mucho más contingentes y múltiples. Lo múltiple afecta hoy a la universidad en términos de su actualidad. Pareciera que la universidad siempre hubiera estado rodeada de los mismos problemas o su misión se identificara con profesionalizar, prestar servicios de extensión o estar conectado a la investigación. Pero ninguna de las más antiguas universidades europeas, por ejemplo, tuvo en su horizonte los propósitos que hoy se le formulan. Tanto su aparición, la aparición de la universidad, como sus prácticas de titulación, obedecían a otras preocupaciones. Por ejemplo, los estudios generales, la libre divulgación de las disciplinas, la conformación de centros de enseñanza de lo religioso, de la jurisprudencia y de la medicina. Lo cierto es que la mayoría de las primeras universidades fueron el resultado de un agrupamiento de profesores y estudiantes. Por eso se les llamaba además colegios, en muchos casos, porque eran colegiados, los colegiales, en un lugar específico y su labor principal giraba alrededor de la enseñanza y ésta se realizaba a través de la cátedra. Los modelos de universidad que mayor influencia tuvieron fueron la Universidad Humboldtiana, centrada en el desarrollo de la cultura y en las actividades de investigación, y la Universidad Napoleónica, centrada en la formación de funcionarios para los cargos del aparato estatal a comienzos del siglo XIX. En una época en que la masificación no tenía lugar, además en unos países con estructura social distinta de la nuestra. Se pensaba que la persona formada en la universidad sería, por así decirlo, superior a su propia disciplina, y por eso comenzó a denominarse educación superior, ya que contaría con las herramientas necesarias para comprender la complejidad de los problemas que se afrontan en ámbitos distintos al suyo, capaz además de establecer comunicación con otros sujetos desde una perspectiva amplia que distingue a una persona cultivada de la que no lo está. Entonces, la universidad tenía mucho el sentido de cultivar el espíritu. La idea de la universidad como un refugio en donde el saber madura, lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana, y donde se acude para beber en el recinto de la sabiduría, se ha vuelto hoy anacrónica. Por tanto, pensar la universidad actual nos coloca en un liguar y en una disposición completamente nueva. La universidad es un fenómeno, y lo coloco entre comillas, distinto a lo que se cree. Así hay aparte de ella que se siguen nombrando con viejas palabras. Sin duda, ella es mucho más porosa de lo que el sentido común advierte y supone. No exageran quienes indican que el lugar de la universidad en el mundo contemporáneo es mucho más flotante, fluido y variable de lo que era antaño. Una cartografía somera que voy a intentar mostrar a partir de la cual pienso el devenir de la institución universitaria muestra que ya no se apoya básicamente en un suelo nacional. Y estatal, porque ese suelo se ha agotado como meta institución dadora de sentido. También se ha modificado el tiempo y el espacio en el que se realizan subotroras prácticas formativas e investigativas. La velocidad ha introducido transformaciones importantísimas y fundamentales en el chacer universitario. Circunstancia que afecta a los procesos de mediación y transformación de los conocimientos. La comunicación y la tecnología han comprimido el espacio y el tiempo vivimos en lo actual permanente de manera tal que se ha transformado y acelerado el ritmo de los cambios en lo que se conoce y en los medios que se usan para conocer. Sin embargo, señalo aquí una primera digresión importante. No es por un cambio de estructuras, es por la aparición de un acontecimiento nuevo. Esto modifica la estabilidad de los conocimientos que de ahora en más se vuelven frágiles, provisionales y parciales y donde la capacidad creativa de lo virtual que hay en los individuos sería lo que hay que explotar. Este salto cualitativo vinculado además a la economía de mercado supone una transformación sustancial e inédita de los modos de intercambio económico, político, social y cultural. De este modo, el hecho de que el mercado se imponga como modelo universal para el consumo va de la mano con la difusión cada vez mayor de la cultura entendida como proceso de creación de signos. Así, la lógica mercantil hace que todo pueda ser consumido como mercancía, incluso la cultura y por supuesto también la educación superior. más que una reorganización general de la universidad que ya no se nombra como tal sino que se nombra como educación superior o como nivel terciario o como sistema posecundario, los derroteros de la reforma hoy en día tratan básicamente de hacer coincidir educación superior con la modernización del sector terciario, lo que se constituye en una racionalidad económica que se remonta décadas atrás al tiempo en que entra en crisis el modelo del desarrollo impulsado por el Estado cada vez más a favor de una visión ampliada de la educación. Arriesgar una forma de análisis de esta cotidianidad contemporánea exige también reconocer que en materia de educación superior se ha venido desarrollando en distintos lugares del continente esfuerzos teóricos interesantísimos y sin embargo creo que entre nosotros hace falta un ejercicio mayor de contenido analítico y comparativo de estudios comparativos en particular no se trata sin embargo de un análisis ideológico porque creo que eso sobra aunque si político la analítica que interesa entrelazar y diferenciar múltiples relaciones en términos de dispositivo es decir el análisis que yo propongo es un análisis a partir del concepto de dispositivo y el dispositivo sería como una especie de disposición los dispositivos describen fuerzas el dispositivo permite ver y decir suministra una amplitud de racionalidades históricas móviles y en devenir se trata de una organización de una cartografía de una disposición que hace inteligible la formación la formulación de un problema con el dispositivo podemos pensar la universidad como sometida a fuerzas a posiciones a enunciados y a relaciones que actúan como vectores como tensores la elaboración que sigue es por supuesto parcial está en elaboración intenta mostrar un rastreo histórico de algunos de los componentes de ese dispositivo este es el primer punto que voy a trabajar es el de la masificación de la educación y los efectos sobre la universidad la masificación de la educación superior es un hecho constatable como dato estadístico su explicación sin embargo va más allá del análisis convencional que suele asociar masificación con aumento de la población pero el fenómeno no es por aumento de la población simplemente es proliferación sobre la importancia de la educación para la vida para el trabajo etcétera que se comienza a generar formas de mayor demanda sobre la educación por esta vía no se logra leer la multiplicidad por la vía del aumento de la población no se logra leer la multiplicidad de efectos que se derivan de la masificación sobre la universidad la pregunta sería ¿qué teorías se han construido para explicar el fenómeno de la masificación? pero también ¿cómo esas explicaciones dan cuenta de la similitud de propuestas y de la semejanza de reformas emprendidas en la mayoría de los países de América Latina? y podría decir de otras partes del tercer mundo en diálogo con varios académicos del campo comparado en este caso de educación comparada que es un campo que se está desarrollando mucho en el mundo hoy fundamentalmente por ejemplo a propósito de la conformación de la Unión Europea etcétera se ha logrado caracterizar tres explicaciones que conectan masificación de la educación con globalización de la educación y con semejanza en las relaciones políticas de reforma la explicación funcionalista la primera la explicación neomarcista y la explicación neoinstitucionalista las tres han intentado explicar los procesos de masificación de la educación superior ¿por qué la masificación y la reforma voy a hablar de la primera la funcionalista ¿por qué la masificación y las reformas pueden llegar a ser parecidas desde un punto de vista funcionalista? la respuesta más puntual diría porque los sistemas educativos tienden a tener un mismo objetivo en todos los países mejor dicho todos los países tratan de adaptar el sistema educativo a sus necesidades cambiantes esa funcionalidad de los sistemas es acorde a los requisitos de la economía la industria y la tecnología entonces de alguna manera tienen los mismos objetivos entre paréntesis dificultades parecidas están insertos en los mismos procesos de cambio tecnológico y de interdependencia económica y por eso podemos encontrar similitudes en las decisiones educativas esta sería una visión funcionalista de la globalización de la educación muy sintéticamente por supuesto luego tenemos a los neomarxistas que ven el capitalismo como un sistema mundial fue Wallenstein quien en un estudio sobre la evolución del capitalismo designó a este como un world system un sistema capitalista mundial es decir que de la prevalencia en una visión nacional de la economía se pasa a percibir el capitalismo como un sistema mundial desde el punto de vista marxista el sistema educativo responde a la necesidad de reproducción del sistema capitalista cuyo objetivo es la acumulación de capital por consiguiente las similitudes entre los sistemas educativos se deben a que los sistemas en los diferentes países persiguen objetivos capitalistas similares por su parte los neoinstitucionalistas hablan de una cultura mundial cultura que se va formando en organizaciones internacionales inspirada en ideas teorías y paradigmas que se elaboran en las universidades de países que son percibidos como de vanguardia por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra esta tercera corriente de pensamiento que piensa este problema de la globalización de los sistemas mundo pues está también muy conectada con la aparición de los organismos internacionales después de la segunda guerra mundial en el espectro de la educación la cultura mundial tiene que ver con las ciencias sociales los estudios de Meyer y su escuela neoinstitucional de Stanford detectaron las similitudes entre los sistemas educativos en el mundo Meyer habla también de las organizaciones internacionales de cómo difunden esa cultura mundial ahora ¿por qué diferentes países adoptan esos modelos que comparten la cultura mundial? y la respuesta es por un programa de legitimidad por un problema de legitimidad los países buscan legitimidad y adoptan medidas y políticas educativas que sean aceptadas y bien vistas para los países de vanguardia esa sería la explicación neoinstitucionalista descrito lo anterior arriesgo una hipótesis de trabajo y planteo lo siguiente la masificación es un efecto que se explica porque la educación superior entra en la órbita de la escolarización es decir la escolarización captura lo que tiene la universidad y lo inscribe en la lógica de la escolarización es decir la coloca como un nivel dentro de los niveles que implica el proceso de escolarización o sea articula primaria secundaria y terciaria y ahí y hacia adelante la escolarización captura y reordena lo que antes podía entenderse como universidad al hacerla entrar al nivel terciario en concordancia a los órdenes primario y secundario asumida como escolarización es posible reconocerla como un fenómeno productivo que agencia subjetividades racionalidades institucionales órdenes gubernamentales relaciones económicas culturales y comunicativas en su dimensión histórica la escolarización aglutina reformas políticas sistemas procesos de modernización educativa que hoy son punto central de la agenda estratégica de investigación habría que intentar una conceptualización múltiple y no unívoca de este concepto de escolarización entiendo por escolarización en primer lugar una heterogeneidad de instituciones procedimientos reflexiones prácticas y tácticas parecidas similares que tienen por blanco la producción de sociedad escolarizada hoy estaríamos viviendo según mi planteamiento en una sociedad escolarizada dos un dispositivo de distribución producción y reorganización de la educación superior que la dispone como nivel terciario que suministra sujetos dotados de habilidad competencia etc mire como la lógica de las competencias y del aprendizaje de la educación primaria secundaria etc se está metiendo en la educación terciaria tres el cruce de líneas de fuerza que muestran los fenómenos de la educación superior en doble dirección hacia arriba porque es la sociedad la que demanda más educación y hacia abajo ya que la generación de necesidad educativa afecta todos los ámbitos de lo social y la sociedad demanda más educación no porque la educación sea naturalmente necesaria sino porque se ha hecho necesaria cuatro la proliferación de formas y modelos educativos por ejemplo educación a distancia ámbitos de aprendizaje ambientes de aprendizaje cooperación entre cerebros entornos virtuales etc entendidos como un continuum que construye aparatos de gobierno y de opinión pública hasta aquí estarían las cuatro componentes que yo considero fundamentales de la escolarización y a partir del cual formulo esta manera de pensar las transformaciones que no podríamos llamar ni siquiera transformaciones la mutación de la universidad en educación terciaria hay que entender entonces la escolarización como una dinámica que produce sus propios procesos de expansión velocidad alcance y generación de políticas públicas que algunos suelen calificar como de regulación pero también como privatización o como flexibilización no es a partir de eso que se explica el fenómeno para mí sino es al revés estas prácticas incorporan ya no solo al Estado sino también a los mercados la población la familia los individuos y se registran y se regirán por nuevas condiciones en cuya eficacia económica no existe desplazamiento del Estado sino todo lo contrario su aceptación sin embargo comillas los mercados educativos no son en un sentido estricto mercados libres sino que están sujetos a una importante reglamentación dirección e implicación por parte del Estado en esa circunstancia el Estado actúa para fijar los objetivos y los puntos de referencia del sistema educativo para supervisar y registrar los resultados y para establecer y otorgar los contratos de prestación de servicio en lugar de para impartir el mismo el mismo directamente los servicios educativos WITI consideraría ese mercado educativo más bien como cuasimercados en razón a que el Estado no se retira sino que pierde unas funciones y gana otras al ser una forma de racionalización de la acción educativa los procesos de escolarización de la educación superior visto desde la obviedad de la estadística reflejan un aumento de la matrícula que podemos constatar en la base de datos de varias investigaciones por ejemplo en la Universidad de Stanford que está conformada por variables económicas políticas demográficas sociales y educativas algunas de sus pistas dáticas sirvieron de explicación a tres fenómenos teóricos contemporáneos los asuntos de la modernización las teorías de la dependencia y la alusión al sistema mundial lo cierto es que fenómenos como la masificación de la educación superior espacio de visibilidad que podemos corroborar empíricamente a una escala mundial regularidad acaecidos en el periodo de la posguerra exige explicaciones teóricas que den cuenta de sus propios procesos de configuración libros por ejemplo como la revolución educativa mundial de Francisco Ramírez y John Blair arriesgan argumentos y construyen hipótesis de falsación acerca de la expansión de los sistemas educativos la conclusión que extrajeron es simple la expansión de la educación es un fenómeno que ya no está significativamente relacionado con las características estructurales de las naciones ni económicas ni políticas ni sociodemográficas ni culturales es decir que se puede argumentar que después de la segunda guerra mundial todos los países más allá de muchas de sus características individuales expandieron por igual su educación incluyendo el tercior terciario como expresión de un proceso autorregulado es decir que no dependían de otras variables lo que se concluye es que no importa mucho si el PIB de los países es alto o bajo si son naciones democráticas o no si cuentan con una estructura social o demográfica más o menos moderna si la población es homogénea o heterogénea en términos culturales porque en general en todos los países existe una tendencia de expandir su educación dicha expansión entendida como sistema alude a una nueva forma de educar y eso es lo que no vemos si se cambia la forma se varían la mayoría de los componentes tiempo espacio subjetividades velocidades sin que ellos signifiquen que lo que cambia haga referencia a una variación estructural como había dicho al principio podemos contrastar la investigación de Jones Beach con otra regularidad en casi todos los países de América Latina los debates sobre las reformas de los sistemas educativos se dieron entre finales de los 80 y principios de los 90 tengo un cuadro aquí que muestra apenas unos 6 países o 7 países pero por ejemplo reformas educativas que se inician de educación superior que se inician desde los 90 hasta finales de los 90 reformas educativas que tienen todas las siguientes características están atravesadas de reformas educativas de educación superior que están atravesadas con el nombre de educación superior y unas dicen educación terciaria ninguna dice reformas de la universidad esto es algo significativo reformas que están atravesadas por los mismos ejes lo que llama la atención no es solo la gran cantidad de reformas que se iniciaron en un periodo tan corto en 10 años o menos sino también las similitudes que hay entre ellas lo común de la expresión educación superior que comienza a desplazar la noción de universidad hacia un nuevo campo más abierto pero más ambiguo al acercarse a la literatura para ver qué es lo que los expertos decían encuentra Vich una serie de explicaciones que podrían dividirse a grande rasgo en dos teorías la perspectiva de las tendencias regionales y la perspectiva de la dominación desde la perspectiva de las tendencias regionales la similitud en esta reforma se explica por el hecho de que la globalización económica y cultural redunda en que todos los países se ven enfrentados por problemas comunes y por lo tanto buscan soluciones parecidas a problemas similares por otro lado la perspectiva de la dominación dice que en realidad estas similitudes son el efecto del neocolonialismo y del imperialismo que los países centrales ejercen sobre los países periféricos para mantenernos económicamente y culturalmente dependientes lo interesante es que ambas posturas esas dos colocan a las agencias internacionales como actores fundamentales del proceso desde un punto de vista el agenciamiento conforma un espacio democrático en el cual se reúnen los ministros de educación y los expertos de distintos países a discutir sus problemas comunes los organismos internacionales comienzan a construir una lógica y una práctica que comienza a hacerse común que es a distribuir diagnósticos entre países a ir preparando la reunión las conferencias etcétera desde otro punto de vista las agencias internacionales son un instrumento del primer mundo para mantener su ayuda a los pueblos sin embargo más allá de que probablemente ambas teorías tengan algo de razón en definitiva ninguna de las dos explica el proceso a través del cual las agencias internacionales influyen para que los países implementen esos procesos tan similares ni tampoco explican los efectos que estas influencias tienen en la práctica la educación superior tal como la entienden hoy las agencias internacionales adquiere valor en la medida en que se conecta con los sistemas globales de producción información consumo e innovación es decir si entra en el juego del incremento de las competencias económicas este vaciamiento cultural y político experimentado por la educación tiene diversas repercusiones en el campo de la investigación educativa voy a meterme entonces al campo de las reformas y la modernización de las IES que ya no sería de las universidades sino de las IES es necesario aclarar que cuando se habla de la reforma de la educación superior no se hace referencia a los últimos sucesos de gobierno santos del debate de la ley 30 sino un proceso que se remonta a los años 80 es decir este proceso de reforma tiene más de 30 años para el caso de Colombia el decreto 80 del 80 por el cual se organiza el sistema de educación possecundaria y ahí se llamaba ya possecundaria introduce una serie de modificaciones y regulaciones entre las que se destacan los criterios para establecer cuáles serían consideradas instituciones de educación superior y dentro de estas las que reconstituiría una universidad pues sólo contener tres programas de formación investigación y recursos bastaría es decir si tiene tres facultades ya es universidad artículo 47 sólo puede obtener su conocimiento institucional como universidad la entidad que tenga aprobado al menos tres programas de formación universitaria en diferentes áreas de conocimiento y acredite una significativa actividad de investigación y suficientes adecuadas recursos humanos y físicos está reservado a estas instituciones el empleo de la denominación de universidad el decreto hace parte del proyecto modernización de la educación terciaria cabe advertir que un formato legal como este decreto más que crear el problema lo que hace es que recoge la tendencia las políticas de modernización de la educación superior empezarán lentamente a ligarse con definiciones del logro de indicadores flexibilidad estandarización sistemas de petición de productividad acreditación autoevaluación innovación inflación de la investigación y organización del currículo a partir de competencias articuladas todas ellas al cambio de estrategia desde el desarrollo hacia el desarrollo sostenible y el desarrollo humano que entonces comienza a pensarse un nuevo elemento para la riqueza que estaría en el interior del individuo hay un paso del cambio del desarrollo con todos los desastres que produjo al desarrollo sostenible y del desarrollo sostenible al desarrollo humano el desarrollo humano es el nuevo nombre que ha adquirido el desarrollo del capitalismo la educación superior se conecta con el capitalismo contemporáneo en la aspiración a desarrollar en los humanos la extracción de su fuerza en función de la lógica productiva por eso hoy para el banco mundial lo más importante son los pobres la riqueza está en ellos el desarrollo humano por tanto ha cambiado la escala de la función de la educación superior y de igual manera ha ampliado las tareas de la institución que se pueden evidenciar en la introducción muy reciente de categorías tales como misión visión objetivos que unifique y coloque en igual plano a las instituciones universitarias con cualquier empresa económica este conjunto de transformaciones afectan fundamentalmente las prácticas y aquí lo importante son las prácticas de los sujetos que la habitan y en general establecen un nuevo estatuto entre la institución universitaria y el nivel terciario no hay continuidad de funciones ni de alcance ni de forma el nuevo tiempo y espacio se instala cuando los servicios educativos y su venta emergen como prácticas dominantes por ejemplo desplazando la formación como su articulador simbólico y con ello pierde su horizonte en el cual es sustituido por prácticas con fines y propósitos de habilitación asistimos así al espectáculo de una universidad que establece otras relaciones que se dispone de otras maneras respecto de los sujetos los objetos y las prácticas que cada vez son menos interiores no podemos seguir pensando la universidad sin una teoría de las relaciones sin un recurso que logre superar los dualismos sin la suficiente capacidad para captar los cambios introducidos por la velocidad que afectan todos sus frentes lo que produce su organización cómo se financia su gobierno la relación público-privado lo que forma si es que aún queda algo de formación después de tantas modulaciones y estragos otro de los aspectos a destacar del decreto tiene que ver con lo que se puede nombrar como diversificación de las instituciones de educación superior el texto jurídico agrupa cuatro modalidades educativas de formación intermedia profesional de formación tecnológica de formación universitaria y de formación avanzada semejante agrupación tiene asociada una jerarquización que responde a las posibilidades y capacidades no sólo académicas sino económicas de quienes las demandan dicha diversificación tiene que ver también con las nuevas disciplinas como por ejemplo que comienzan a aparecer y que ya no tiene que ver con disciplinas ni en relación con las ciencias sino elementos como esto marketing publicidad negocios internacionales y en general lo que se refiere a la venta de servicios se articula la empresarización en lo que algunos autores denominan la creación de un mercado institucional ausente hasta los años ochenta orientado hacia el conocimiento útil en contraposición con el conocimiento academicista como es criticado que configuran mutaciones incalculadas a los modelos de universidad en América Latina voy a explicar ahora un poco rápidamente porque los cambios en la velocidad cuando se introduce la velocidad eso transforma el tiempo y el espacio de la educación y con ello la forma de educar la velocidad es un concepto de la física es también el motor del cambio o si lo prefieren el despliegue de la capacidad humana para transformar la naturaleza aunque las revoluciones del transporte las máquinas y la tecnología muestran un modo de poder sobre la naturaleza no es la rueda ni el transporte ni la máquina o el microchip la causa de los cambios sino la velocidad Paul Virilio la define como el ritmo de aceleración de la actividad humana que tiene lugar entre tiempo y espacio la sociedad de la velocidad plantea nuevos desafíos a la especie humana por ejemplo el ser humano está obligado hoy a desarrollar capacidades para inventar mundos posibles que se traducen en crear su propio empleo formarse a lo largo de la vida e ingresar a una economía de conocimiento cada vez más global idénticas circunstancias podemos analizarla en un orden más general China e India que en conjunto suman un tercio de la población mundial y constituyen dos de las economías en más rápido crecimiento han convertido la educación superior en una auténtica política de la velocidad en dos décadas su mano de obra barata y sus procesos de manufactura de baja calidad han variado sorprendentemente India educa al 10% de su población en edad universitaria mientras que en China alrededor del 22% se matricula en universidades China ocupa actualmente el primer lugar en matrícula con más de 27 millones de estudiantes de estudiantes de educación superior India con 13 millones ocupa el tercer lugar acaso un tercio de los 139 millones de estudiantes de educación superior en el mundo estén en instituciones chinas o indias la expansión acelerada de sus sistemas de educación superior va de la mano de una apuesta por construir instituciones universitarias de nivel internacional China e India han creado en dos décadas más de una docena de universidades investigativas de primer nivel que están empezando a competir a nivel global pero volvamos a América Latina si bien la universidad fue desde su comienzo el lugar privilegiado de la educación tradicional la lógica de la modernización han ingresado en sus claustros para introducir variaciones en los tiempos en los espacios en los procesos de subjetivación y en las prácticas cotidianas de transmisión de saber muchas de estas prácticas entretejen los discursos tanto de la investigación como de la calidad de la educación superior importe entonces revisar así sea someramente las procedencias de los discursos sobre la calidad y la investigación en relación a los lugares de producción y de legitimación de un saber sobre la educación superior y su materialización tanto institucional como política y práctica la modernización supone de la educación un cambio en el concepto en el concepto de educación es decir la redefinición de sus componentes en términos de crisis enfoque sistémico y mundialización la investigación es la ruta que pone la modernización para trabajar los asuntos de la expansión acelerada del sistema el papel del aprendizaje el aumento de la velocidad las variaciones de tiempo y espacio la visión ampliada de la educación la función de las tecnologías sociales y de las tecnologías materiales en fin el papel productivo de la escolarización voy a plantear ahora un cambio también que se introduce en la educación superior de gobierno se pasa a gobernanza las prácticas de gobierno de la educación superior modulan su disposición a no gobernar demasiado o también a cómo gobernar lo que hay que gobernar con eficacia flexibilidad y calidad es decir justo en el límite entre lo demasiado y lo demasiado poco entre ese máximo y ese mínimo que parecen fijar la naturaleza de las cosas de aquí en adelante se identifica lo que podemos definir como la modernización de la educación superior problema que pasa por un gobierno adecuado eficiente y sin derroche axiomática que coloca un lugar novedoso al estado en el que se dice no gobierne tanto es decir cómo hacer lo que conviene hacer semejante gobernamentalidad universitaria se define como una racionalidad económica incluso como un autolimitación que se acrecienta la eficacia de quienes gobiernan menos gobiernan más gobernar menos en este caso se significa es controlar más samuel conkin introdujo a comienzos de la década de los años 70 el término minimarquismo una propensión que buscaba disminuir las funciones del estado a lo mínimo una especie de alternativa que respondía a las dificultades económicas de las sociedades para sostener y ampliar financieramente el aparato institucional oficial entre las que sienten demandas sociales la perspectiva del estado mínimo admite cierto nivel de financiamiento estatal pero abre las puertas al capital privado dejando para sí un papel vigilante y evaluador función de inspección y vigilancia que podemos denominar como estado evaluador es decir un nuevo tipo de control de carácter indirecto y mediado por los organismos intermedio o de amortiguación en Colombia serían el CESO los que no haces el CNA etcétera Muselín califica este mismo procedimiento como estado regulador haciendo referencia al modelo de supervisión evaluativa que descansa la delegación que el estado realiza en las instituciones de educación superior de la gestión de las tensiones y de las prioridades entre la ciencia y la sociedad y sobre su rol tutelar que consiste en corregir en lugar de dirigir pero también en incentivar o en desalentar por supuesto que al estado le interesa la ampliación y la masificación de la educación superior pero el asunto pasa también por los derroteros de la eficacia y de la economía lo que explica la preocupación por los índices de exerción de la educación superior y si nos preguntamos ¿cómo es que esto se produce? la respuesta más atinada diría que el efecto de la economía política es esta la que decide el nuevo escenario de la racionalidad gubernamental más aún la organización la distribución y la limitación de los poderes en una sociedad obedecen en lo fundamental a lo que logran asegurar esta ratio gubernativo la racionalidad de una práctica gubernamental y la educación superior hace parte de ello está en saber que sería excesivo es decir que son muchos los nexos del neoliberalismo con esta racionalidad económica otro problema actual supone el paso del gobierno de la universidad a la gobernanza de la educación superior el término gobernanza incorpora desde el punto de vista semántico el descrédito en que han caído algunos actores políticos que manejan la educación superior partidos sindicatos burócratas se habla incluso de una triple crisis de representatividad participación y legitimidad de los modelos democráticos vigentes y sus protagonistas la gobernanza de la educación superior exige por el contrario hoy una gestión fluida transparente flexible participativa y aparentemente creativa se considera que ningún actor por sí solo tiene los conocimientos y recursos suficientes para resolver los problemas servicios y decisiones presentes en la vida social en otras palabras la noción de gobernanza circula en un contexto de crítica al estado proveedor caro ineficaz vertical e intervencionista en que se convoca a los múltiples actores de la sociedad civil a tomar en sus manos la gestión del poder y sentar las bases de un nuevo tipo de estado nacional democrático y eficiente si la función del estado pasa por la deregulación la flexibilización y la cautela en la financiación el espacio para la oferta privada y para la financiación particular se acrecienta por supuesto por eso no es extraño que una buena parte de la sociedad escolarizada recurre al endeudamiento para acceder a los lineamientos de la educación permanente el lenguaje de Deleuze el hombre ya no es un hombre encerrado sino un hombre endeudado visto en detalle podemos pedirle a la reforma que regule las posibilidades de acceso al crédito educativo para toda la población y muy seguramente se podría constatar que estos derroteros se cumplen sin dilación la promoción publicitaria de las instituciones de educación superior se vuelve un asunto prioritario los eslogan con los que se anuncian prometen un futuro de éxito laboral movilidad social retorno de una inversión en investigación simbólica o en prestigio hay instituciones universitarias que usan eslogan empresariales abiertamente mucho más de lo que tú esperabas donde tú sí cuentas también exigen retan desafían estudiar toda la vida para aumentar la dinámica social todo en virtud de unos contratos de crédito financieros es la sociedad escolarizada la que ha instalado la noción de educación permanente como algo necesario de hecho existe como un triple discurso económico educación como inversión cívico educación como factor imprescindible para la democracia y político la educación como necesidad lo interesante de esta variación es que la adquisición de destrezas y habilidades se considera como una inversión que autores como Bowman o la revolución del pensamiento económico a causa del concepto de inversión humana toman de manera textual es decir el rendimiento de un valor llamado educación superior se lleva al mercado desde entonces la adquisición se ha ido convirtiendo en competencias y créditos la demanda de evidencias de la adquisición de un valor instaurada por los organismos mundiales da paso al conocimiento aprendizaje la forma de negociar de poner en el mercado un servicio cada vez más privado significa ofrecer la venta de crédito de unidades de valor que son mercantilizadas en transacciones que tienen sus propias leyes si la educación superior se pone en el mercado es como es con una oferta de unidades de valor esta unidad de valor se llama crédito el crédito es a su vez una unidad de trabajo de trabajo académico productivo de una producción que deja como forma visible el retorno también de la inversión social que los jóvenes hacen cuando actualizan una promesa la promesa del poder adquisitivo y o poder simbólico una promesa de movilidad social en el tema del financiamiento de la educación superior la mayoría de las reformas educativas de américa latina han adoptado el derrotero chileno que pondera estos componentes la prioridad de la inversión educativa es del estado como los recursos siempre son insuficientes de manera gradual se aplica a los sectores de mayor capacidad contributiva el pago diferencial de la educación superior cuando se ingresa a una institución pública los estados adoptan el compromiso de financiar parcialmente programas especiales de desequilibrio educativo regional marginalidad emergencia educativa finalmente la participación del sector privado en las prestaciones del servicio educativo terciario es cada vez más amplio y competitivo si bien es impensable el gobierno de la población sin la normalización producida por la educación de igual forma es impensable el estado sin estar atento al mercado a los derrateros de la demanda y la oferta y a esto alude la equidad a garantizar el mismo partidor para que la población demande educación superior en relativa igualdad de condiciones los discursos de la calidad entre los conceptos que han aparecido expandido y formulados se pueden encontrar una serie de propuestas camaleónicas es decir que no tienen una definición unívoca sino que cambian de color según quien las emplee y para que objetivo en este renglón se pueden citar entre otras eficacia igualdad eficiencia equidad excelencia y calidad que son términos empleados comúnmente y cuya exportación han servido para crear nexos de dependencia o de emulación internacional la calidad conlleva una alta dosis de ambigüedad lo que ha facilitado su rápida adopción por parte de los distintos agentes sociales de hecho cada uno la particulariza como quiera sus connotaciones van desde el ámbito administrativo calidad de la organización o del sistema de gestión pasando por la calidad de los recursos hasta la calidad de los profesores y de los alumnos del currículo de la participación de los diversos estamentos de la producción inmaterial hasta llegar a la calidad de los aprendizajes que es al fin y al cabo el propósito último de este sistema la calidad se convierte así en una estrategia que controla todos los hilos y las fuerzas que se encuentran en juego por lo cual se termina aceptando como un propósito incuestionable es decir que sin calidad la competitividad se hace imposible y además es un término bien subjetivo lo cierto es que los discursos sobre la calidad atraviesan hoy a la educación superior por entero y se vinculan con su proceso de reforma mediante la identificación de estándares la implantación de sistemas de evaluación es decir se introducen las reformas en razón de que la educación no es de calidad no es extraño constatar que el nivel terciario incorpora como acción práctica propia la mayoría de tácticas gerenciales de gestión el cuadro de mando integral el outsourcing el empowerment la reingeniería los ciclos de calidad total la planificación estratégica el liderazgo transversional entre otros la acreditación de calidad y la llamada excelencia académica no sólo son prácticas de estado que se impulsan a nivel global sino que hay que entenderlas sobre todo como técnicas de gobierno de los sujetos que habitamos las instituciones universitarias técnicas que dirigen las conductas de profesores alumnos y funcionarios es decir procesos que no operan como imposición sino que en ellos los propios sujetos se reconocen validan aspiran y se incluyen de manera voluntaria la empresarización de la educación superior ya para terminar aludo aquí a un libro de Sheila Schauter y Larry Leslie editado en la universidad Arizona bajo el título de capitalismo académico los autores señalan el uso que las universidades y educación superior en general pueden hacer de su activo específico la producción intelectual de sus académicos y su articulación con la obtención de recursos financieros por capitalismo académico aluden al comillas conjunto de actividades que tienden a la capitalización sobre la base de la investigación universitaria o del conocimiento experto universitario que se realiza en busca de soluciones o problemas públicos o comerciales muchas de sus observaciones señalan un esfuerzo común de las instituciones de educación superior por aprovechar su profesorado comillas para obtener fondos externos a la manera del mercado o como parte del mercado la novedad de este capitalismo académico supone a su vez la articulación con algunos procesos que afectan y hacen mutar a la educación superior la definición de agendas de investigación y desarrollo la adopción de políticas centradas en prácticas de aplicación e innovación la reducción del monto del subsidio directo del Estado a las instituciones de educación superior la formación de nuevos profesionales y trabajadores el incremento de vínculos entre académicos y el mercado la inteligencia competitiva entre otros semejante variación muestra la exigencia de reestructuración de los modelos tradicionales de la academia comenzando precisamente por la variación en sus formas de producción hubo un tiempo en el que se consideraba que las universidades eran pertinentes en razón a variables cuantitativas número de estudiantes nivel académico de los profesores estado de los edificios cantidad de programas y servicios ofertados en fin la nueva cartografía agrega a estos indicadores otras funcionalidades de mayor competitividad la empresarización si se materializa a través de fenómenos como los clúster que se adicionan a la educación terciaria un componente innovativo y competitivo la noción de servicios introduce la idea y la práctica de competencia emprendimiento e innovación como piezas claves para el funcionamiento de las instituciones universitarias tenemos entonces que la empresa que produce un servicio que ya no es solamente la mercancía suelta produce un mundo este mundo es el que debe estar inscrito en las almas y en los cuerpos tanto de los estudiantes como de los futuros profesionales es decir productores y consumidores educativos quedan incluidos en este mundo que es ahora la nueva idea de empresa educación superior o lo que es lo mismo que el capitalismo no existe fuera de los sujetos que lo expresa es por eso por lo que Lazzarato plantea que el capitalismo no es hoy un modo de producción sino una producción de modos y de mundos en el caso de la educación superior su empresarización no crea el objeto la certificación profesional sino el mundo donde el objeto existe tampoco crea el sujeto el profesional sino el mundo donde el sujeto existe en la sociedad llamada del capitalismo cognitivo el problema es efectuar mundos lo que se expresa aquí no constituye una valoración ideológica sino una incitación en la que los individuos son inquiridos para adoptar una forma de vida es decir adoptar una manera de vestirse una manera de tener un cuerpo una manera de comer de comunicar de habitar una manera de desplazarse una manera de tener un género una manera de hablar etcétera en fin un mundo desgraciadamente habría que reconocer que de les tenía razón al afirmar que la empresa tiene un alma que el marketing se convirtió en su centro estratégico y que los publicistas son creativos comillas la empresa explota para su beneficio desnaturalizándola y haciendo depender de la lógica de la evaluación capitalista en realidad la empresa produce la creación de posibles y su efectuación a la simple realización de un posible ya determinado bajo la forma de oposiciones binarias que corresponden a los lenguajes de máquinas las sociedades de control como las de hoy a las que asistimos se caracterizan por una desmultiplicación de la oferta de los mundos de consumo de información de trabajo pero son mundos lisos banales formateados que ya son los mundos de la mayoría vacíos de toda singularidad son mundos para nadie frente a estos mundos normalizados nuestra libertad si es que existe se ejerce exclusivamente eligiendo entre los posibles que otros intuyeron y concibieron advertir los procesos de empresarialización de la universidad no significa que la totalidad de las instituciones universitarias estén conectadas con esta lógica pero si llamo la atención sobre la tendencia que se está configurando y en la cual aparecen claramente identificables procesos de hibridación y mezcla de viejas prácticas con nuevas demandas lo que si parece claro es que cada vez con mayor acento las instituciones de educación superior están incorporando técnicas específicas de gestión gobierno y producción de servicios también se ponen en disposición a aceptar sin ninguna reacción la intervención de un estado evaluador que focaliza su actividad en el control y aseguramiento de algunos indicadores y sus modulaciones vía aprendizajes innovación y emprendimiento sus rutinas investigativas abocadas tanto a la opinión global como a los horizontes de análisis propuestos por agenciamientos internacionales que deciden no solo la cuestión del saber sino que también organizan los rankings en fin todo este paisaje tiene efectos en términos de lo que exige pensar y resistir ahora bien desde el punto de vista del análisis aquí desarrollado habría que indicar que las fuerzas que actúan a través de la educación superior no operan de manera directa lineal homogénea y tranquila sus efectos son también múltiples y dispersos las luchas contemporáneas se expresan como singularización política de cooperación resistencia y creación de difícil diagnóstico solo por efectos de contrastación arriesga una cartografía nominal ni ideal ni real de la educación superior colombiana más que una jerarquización lo que muestro es una disparidad problemática en primer lugar estarían aquellas universidades de cierta tradición la mayoría privada y algunas públicas que se pueden identificar como productiva en materia de investigación con revistas indexadas internacionalmente ofertadas frecuentemente tanto del Estado como de los sectores productivos con sus propios clústeres de servicios enfocadas en sus clientes a los que ofrecen una profesionalización de alta calidad y en una red con otras universidades del mundo lo que las hace aparecer en los rankings internacionales en segundo lugar estarían también algunas instituciones que cubren la demanda de educación superior en términos de masificación a estas el nombre de universidad ya no les cuadra son básicamente instituciones de nivel terciario hacen simulacros de investigación y de publicación pero su horizonte principal es la profesionalización de sus clientes son verdaderas fábricas de títulos que sueñan con estar ranqueadas en tercer lugar ubicaría por su proliferación a los programas de educación superior que ofertan los discursos del desarrollo humano la mayoría de estas son instituciones confesionales que aunque en otra buena parte sin serlo lo parecen son un fenómeno muy raro y digno de estudiar finalmente las universidades populares muchas de ellas públicas si se le puede llamar universidades a las que cuesta trabajo calificarlas como lugares para el pensamiento cada vez más pauperizadas marginales profundamente ideologizadas y comprometidas con ciertos discursos de la movilidad social y de la equidad hasta aquí nos hemos limitado a describir algunos de los entrecruzamientos que afectan a los que seguimos llamando como universidad pero que inscrito en los reacomodos de la escolarización exigiría denominar de otra manera hemos señalado las transformaciones del tiempo y del espacio por efecto de la velocidad hemos descrito la introducción de la gobernanza como un cambio en su forma de gobierno hemos indicado las mutaciones producidas por la competitividad la empresarialización y la prestación de servicios hemos indicado mínimamente el papel del conocimiento en esta lógica no indica esto la aparición de un nuevo acontecimiento ese acontecer actual es el anuncio de que ha sido creado algo en el orden de lo posible en diálogo con la zarato en el acontecimiento indica que hemos entrado en una nueva atmósfera intelectual es decir en otra constelación conceptual esta nueva distribución de los posibles y de los deseos abre a su vez un proceso de experimentación y de creación para los profesores y los estudiantes hay que experimentar lo que implica la mutación de la subjetividad y crear los ageseamientos dispositivos e instituciones que sean capaces de desplegar estas nuevas posibilidades de vida no habría aquí demasiado espacio para la nostalgia una universidad vista como possecundaria como nivel terciario como educación superior muta en términos prácticos de su antiguo valor la fuerza motriz que hoy nos impulsa no es tanto el conocimiento sino la acción atrás ha quedado la jerarquía y la simetría de la otrora universidad aquellos valores hacen parte ahora de la decepción de esa suerte de caimiento que hoy compartimos con los discursos del desarrollo y de las promesas de un socialismo en lugar de una crítica ya no es posible nos es necesario un arte del acontecimiento y su posibilidad de crear nuevas relaciones con la economía y con la política mundo una manera diferente de vivir el tiempo el cuerpo el trabajo la comunicación en fin nuevas maneras de estar en el mundo y de estar contra por supuesto que los cambios en universidad se relacionan con fenómenos como la empresarización pero no de la manera como dicen los expertos y no necesariamente conforme a los objetivos del sistema educativo o de una racionalidad gubernativa lo que era un problema de universitarios termina empresarizando al profesor empresarizando al estudiante empresarizando la vida habría que resistirse aunque fuera mínimamente a que la educación se empresarizara gracias y perdonen tanto tiempo gracias gracias